Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos para hablar de un tema especializado, a veces temas de ciudad, otras veces temas de salud mental, otras veces temas de salud, a veces vemos que lo que está pasando en las calles, cultura, fiestas en nuestra ciudad, en fin, temas muy variados. Lo más importante es que le sirva a usted, a nuestros televidentes, a la comunidad. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Este canal aquí los esperamos todos los días. Hay un parque donde pueden venir gratuitamente a descansar, a caminar, a hacer sus pícnics, a almorzar o a tardear. Y también tenemos el Tour Telemedellín. Somos muy orgullosos de esta experiencia donde usted puede aprender y ver cómo se hace la magia de la televisión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en Parigüeleando con Voz que normalmente somos las mujeres las que decimos, ¡ay, eso es conmigo! Y lo voy a hablar muy tranquilamente. Las mujeres a veces empezamos con algún problema urinario, se nos sale una goterita cuando estornudamos, cuando nos reímos, entonces tenemos un problema de incontinencia, se dice así. Vamos a ver entonces qué es eso, cómo se puede tratar, cuál es la higiene que debemos tener y no solamente es para las mujeres, también atañe a los hombres. Entonces, vamos a Parigüelear de salud hoy y ustedes están muy bienvenidos a conectarse en este momento con nuestro teléfono 268-6033. Abriremos la línea después de presentar a nuestro invitado y recuerden que tenemos repetición a las 10 de la mañana, entonces un saludo para las personas que nos ven en la mañana también. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes Parigüeleando con Voz. Natalia María Roldán, así con apellido y todo, muy buenas tardes Parigüeleando con Voz y con nuestros televidentes, esos televidentes que no nos vamos a cansar de decirlo todas las tardes. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar pendiente de nosotros, por compartir el cafecito que en un ratico vamos a servir aquí, por brindar con nosotros y por Parigüelear. Por Parigüelear, por estar pendiente también de esos temas, Natalia, ahorita usted hizo mucho énfasis y qué bueno que lo toque, incontinencia urinaria en las mujeres, tema que también atañe a los hombres, porque de pronto a veces nos sentimos un poquito recelosos de hablar del tema con nuestra pareja, con nuestras hermanas, con nuestra madre, con nuestras hijas. Entonces, efectivamente, aunque este programa hoy tiene ese contenido, digamos, un poquito más dirigido hacia las mujeres, pues los hombres también pueden comunicarse, llamar. Tenemos una línea abierta, hombres, mujeres, todos pueden consultar hoy, 268-6033, 268-6033. En unos minuticos vamos a contar con el especialista que les va a resolver todas las inquietudes. Este tema no solamente se trata de algo médico, es un tema también de responsabilidad, de autocuidado. También les dejamos presente, como en estos programas médicos, que en Parigüeleando con vos estamos muy atentos a sus llamadas, a sus inquietudes. Obviamente trataremos de resolverlas con el invitado, con el especialista, pero sean muy juiciosos. Aquí no podemos suplir la consulta médica. Entonces, con seguridad, nuestro especialista, que ya les vamos a contar quién es, les va a decir, obviamente, a darles las orientaciones, las respuestas y a enrutarlos cuál es el camino para solucionar esas inquietudes. Pero no podemos suplir la visita a nuestro médico de cabecera, sea como sea que estemos en el sistema de salud, si es en la EPS, si estamos por el sistema. Bueno, eso ya lo resolverán, pero por favor, no se queden con la información, solo la información que les damos aquí en Parigüeleando con vos. Andrés, y estas enfermedades las llaman también una enfermedad vergonzante, porque a la gente le da pena decir, se me está saliendo la goterita, ay, tengo incontinencia urinaria. Entonces, para que no nos dé pene, para que hablemos muy tranquilos, así parigüeleadito como nos gusta, si de pronto a usted le da pena decir su nombre, pues se cambia el nombre. Doña Pepita. Doña Pepita, Doña Juanita, Doña Marixa, Doña Natalia, si quieren los ponen a todas Natalias, a mí no me da pena. Entonces, ¿para qué? Para que de verdad pregunten y aprovechen al médico que ya les voy a contar quién es. Nuestro médico del día de hoy es Juan Fernando Bojanini, médico experto en ginecología, estética y funcional. Nuestro médico, por favor, se va aproximando, por favor, doctor, es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, ginecólogo del SES, experto en ginecología, como les decía, estética y funcional. Juan Fernando Bojanini, doctor, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muchísimas gracias Natalia por la invitación, feliz de estar aquí, de poder compartir con las televidentes y los televidentes información que para mí es muy importante porque es un tema que, como decías ahorita, es muy envergonzante y muchas mujeres no se atreven a hablarlo públicamente, pero que de todas maneras tenemos que hacerlo así para que la gente entienda que para la incontinencia sí existe una solución. Doctor, entonces expliquemos qué es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina en cualquier momento, bien sea haciendo un esfuerzo, toser, reírse, levantar algún objeto pesado, estornudar, o cuando no alcanzamos a llegar al baño, que se llama una incontinencia de urgencia. La otra se llama una incontinencia de esfuerzo y esta se llama una incontinencia de urgencia. Y hay otra que es una incontinencia que es de todo el tiempo, constantemente está habiendo salida de orina sin hacer absolutamente ninguna actividad, ni esfuerzo, ni urgencia tampoco. Doctor, vea, qué bueno que usted haya empezado así como a catalogarlas, porque aquí nos gusta el abecedario, el ABC de la incontinencia urinaria, hoy en Parigüeleando con vos. Entonces, aquí dentro del material que tenemos, pues había planteado usted que podríamos, por ejemplo, hablar de la incontinencia de esfuerzo. Arrancamos por ahí, ¿le parece? Perfecto. Bueno, entonces, háganos el favor. La incontinencia de esfuerzo es tal vez la más frecuente de todas, porque es la que en las mujeres específicamente empieza a presentarse, digamos, después del parto. Yo digo que el parto es la cuota inicial para que las mujeres empiecen a tener pérdidas de orina. Y se empieza a presentar, muchas quedan después del parto con la incontinencia y al hacer algún esfuerzo, al toser, al reírse, al estornudar, levantar alguna cosa pesada, digamos, cargar a los hijos, cargar a los nietos, en el caso de las abuelas. Y empiezan a tener goteitos, goteitos que al principio pueden ser muy leves, pero que con el paso del tiempo empiezan a aumentar. Y cuando yo digo que es una enfermedad vergonzante es porque la mayoría de las veces no se atreven a comentarlo. Y no, no, yo no les pregunto en la consulta muchas veces, ¿y la orina cómo estaba? Perfecto, ¿no? Sin ningún problema. Y no se te sale la orina así, sí, claro, eso sí, pero es que hace mucho tiempo. Entonces, lo asumen como algo normal. Muchas veces es, lo comentan con la amiga y la amiga dice, a mí también me pasa, a mí también me pasa, entonces eso debe ser normal. Yo les digo, es frecuente, pero no es normal. Nunca será normal tener una salida de orina en forma involuntaria. Doctor, permítame, entonces reforcemos eso porque Natalia le va a preguntar. Puede ser frecuente, pero no es normal. De una vez que les quede ahí en la cabecita, por favor. Entonces, bueno, ya Natalia siga, pero esos mensajes hay que reforzarlos siempre y volviendo con vos. Claro que sí, reforzamos también nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted ya me pregunte o nos pueda compartir también sus experiencias. Hablando del parto, doctor, yo recuerdo antes de tener a los hijos, el médico me decía, hay que hacer unos ejercicios donde se presiona la vagina, se cierra y se abre, y esto le ayuda entonces a no tener incontinencia. ¿Usted de pronto me puede ayudar a explicar esto? Eso es muy importante y son lo que llamamos los ejercicios de quejel, ¿cierto? ¿Los ejercicios de qué, perdón? Quejel, quejel, quejel. Y cuando uno va a un gimnasio, lo que hace es entrenar sus músculos para desarrollar alguna habilidad o para simplemente tener resistencia. Los músculos de la vagina normalmente no se entrenan para nada y solamente se usan en el momento del parto. Entonces, cuando empezamos a recomendarle a las mujeres que hagan este tipo de ejercicios, lo que estamos buscando es que esta musculatura de la pelvis, que normalmente se va relajando con el paso del bebé, digamos que por una vagina, por donde lo máximo que había pasado, yo siempre lo digo es un tampón o un pene, sale una cabeza, unos hombros, los músculos de la vagina se estiran tanto que después es imposible que vuelvan a su condición normal. Y eso es lo que permite que con el tiempo se vuelva, se caiga la vejiga y se presente la incontinencia de esfuerzo. Doctor Bojanini, yo le voy a pedir un favor. Tenemos llamada de televidente, nos va a esperar ahí un momentico la televidente, pero para que no dejemos el tema pendiente, el anterior, de la incontinencia de esfuerzo. Según lo que nos acaba de decir sobre la incontinencia de esfuerzo, que sería más propensa una mujer que ha tenido un parto, las mujeres que no han tenido parto son menos propensas, entonces para tener este tipo de incontinencia o otro tipo de esfuerzo, según su fisonomía, lo podría ocasionar. Eso es una verdad a medidas, porque incontinencia le puede pasar a cualquier mujer independiente que haya o no tenido hijos, porque los tejidos se van deteriorando en el tiempo. Entonces uno ve pacientes que de pronto tienen 50 años, de pronto un poquito más, que tienen salida de orina sin haber tenido nunca un embarazo ni un parto, pero tienen los tejidos más relajados, más laxos, porque así como la piel se nos va deteriorándose, igual pasa con los tejidos de la pelvis, se van relajando y permite que se caiga la vejiga. Bueno, doctor, entonces ahora sí, Natalia, llegó la clientela, tenemos llamada desde el Picacho de María, Parigüel, ando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, María? Pues será muy bien, mi pregunta es, tengo 65 años, hace aproximadamente 5 años vengo con la incontinencia muy frecuente. Yo tuve 7 hijos y no sé qué hacer, yo ahí voy del médico, me mandan los ejercicios y nada que me vale. Bueno, doña María, muchas gracias por compartir sus inquietudes con nosotros, esperamos que le pueda resolver. Un abrazo muy fuerte para usted y para todos los televidentes del sector del Picacho que ven Parigüel, ando con vos. La historia de María es la historia típica, ¿cierto? Y obviamente es muy rico que nos la haya compartido porque nos permite... Esto es de lo que podemos decir, es frecuente, que no debería ser común. Total. Y es lo que normalmente uno ve en la consulta, son pacientes que llevan un montón de tiempo porque con seguridad la incontinencia no la empezó ayer, ¿cierto? Entonces llevan muchos años probablemente con ella y que a medida que fue teniendo más hijos se fue de pronto incrementando más. Pero desafortunadamente lo que hacíamos normalmente era decirles, aprenda a vivir con su incontinencia, todavía no está de operar y haga los ejercicios de quegel a ver si con eso se logra mejorar un poquito. Se nos olvidaba que la calidad de vida de las mujeres, de las cosas que más le afecta es la salida de la orina, porque las mujeres empiezan a dejar de hacer cosas por la salida de la orina. Primero empiezan a tener que usar un protector, una toalla o un pañal o al final tal vez dejar de salir por el miedo a tener un accidente, que se les salga la orina o que la gente les sienta el olor. Entonces prefieren más bien quedarse en la casa para evitar eso. Entonces la primera recomendación es que hay que buscar ayuda, volver a consultar con el médico para tratar de buscar una solución, porque muy probablemente en el caso de ella la solución sea, bien sea una cirugía o hacer otros tratamientos que hay disponibles en el medio para mejorar la condición. Probablemente al final vamos a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos, que es un tratamiento completamente distinto sin cirugía, pero que en el sistema no está incluido en el sistema de salud nuestro, porque obviamente por los costos, pero de todas maneras existe la alternativa. Como tratamiento preventivo, usted hablaba pues la vejiga tiene un tejido y esto es lo que se cae, preventivamente que podemos hacer ejercicio y alimentación, hay algo que nos puede ayudar a de pronto demorar o que nunca pase, que nunca tengamos incontinencia. Yo creo que básicamente es el ejercicio y mantener el tejido de la vagina entrenado por llamarlo de alguna manera, pero es hacer el ejercicio que yo le digo a las pacientes, las que van a gimnasio sobre todo, que así como tienen ya el hábito de ir a un gimnasio prácticamente todos los días y dedicarle una hora a hacer ejercicio, si le dedicaran de esa hora o de pronto cinco minutos más, diez minutos más a hacer ejercicios de contraer la vagina, eso obviamente le va a mantener el tono durante mucho más tiempo y vamos a evitar problemas futuros. Y hablaba usted también de los protectores diarios, ¿usted se opone o le parece que está bien utilizar los protectores y las toallas higiénicas? Desafortunadamente los protectores no están hechos para usarlos todos los días, los protectores están hechos para usarlos únicamente los días antes o después de la menstruación, independiente que se llame protector diario. El protector es un producto de la sociedad de consumo que hace que la mujer tenga que usar el protector para protegerse del flujo, pero el protector le da flujo, entonces nunca pudiera dejar de usarlo. Y en este caso, pues obviamente si la mujer tiene una pérdida de orina, es la forma de sentirse más cómoda, porque si no, pues se le va a mojar la ropa, la ropa interior, se va a tener que cambiar varias horas, varias veces al día. Entonces la solución no es el protector, es lo que le ayuda a sentirse más cómoda, pero la idea es buscar una solución que le mejore la calidad de vida en el largo plazo. Bueno doctor, tenemos... ¡Ay Natalia, qué pena! Cuéntenos. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos ya llamadas? ¿No? Ya no tenemos por un corte de mensajes institucionales. Pero entonces, para que establezcamos aquí compromisos, Natalia, mire, estaba diciendo que todavía hay soluciones, estos no son los productores ni nada de eso, es simplemente por cuestión de comodidad. Más adelante, vamos a seguir definiendo todos esos tipos de incontinencia urinaria en las mujeres, de pronto cuál es el caso suyo, sigan llamándonos, ya les vamos a recortar la línea telefónica, pero también un compromiso que tenemos con ustedes, a ver qué pueden hacer, no se queden ahí sin consultar, sin averiguar, sin darle solución, lo que queremos es la calidad de su vida. Ya regresamos en unos minuticos aquí a Parigüeleando con Voz, no se muevan de sus televisores, que vamos a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y continuamos Parigüeleando con Voz y hoy estamos hablando de incontinencia urinaria con el doctor Juan Fernando Bojanini. Lo primero que ya hemos establecido es que las mujeres tenemos que hacer entonces los ejercicios de Kegel, que son esas contracciones vaginales, hacer esa contracción para que entonces nuestra vejiga esté bien. Tenemos una llamada desde Campo, Valdez. Doña Luz, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que a mí el año pasado, en agosto, me operaron porque tenía la vejiga caída. Bueno, entonces, a los 15 días empecé a gotear y luego volvieron y me operaron. Y ahora, hace 20 días, yo estaba sentada viendo televisión cuando me sentí mojada. Pero yo, ¿por qué estoy mojada? Cuando me sentía otra vez ese taco ahí, esa cosa, fui al médico y el médico me dijo que volvió y se me cayó. Entonces, él me dice que espere una cita con otro ginecólogo porque el que me ha operado, pues mira, dos cirugías y vuelve y me pasa lo mismo. Entonces, esto me tiene demasiado angustiada porque yo no hago nada. Yo dejé toda mi rutina, toda mi vida la he dejado por estar viendo televisión, bordando, leyendo y ya no en mi camino, ni hago ejercicio, nada. Voy cuidándome esto y mira lo que me pasa. Sí, doña Luz, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros. Entendemos su angustia y esperamos que el doctor Bohanini la pueda ayudar, no solamente desde esta parte anatómica, sino también desde esta angustia que tiene que a muchas mujeres la están pasando en este momento. Un abrazo muy grande para usted, doña Luz. Adelante, doctor. La historia de Luz es muy frecuente. Desafortunadamente, en medicina no podemos hablar que ningún tratamiento sea 100% efectivo para todas las pacientes. Y una de las grandes complicaciones que tienen las técnicas quirúrgicas es que, primero, no son para todas las pacientes y no todas las pacientes mejoran con la cirugía. Y muchas veces hay que volverlas a reintervenir para tratar de mejorar la cirugía y el resultado. Muchas veces hay que hacer unos exámenes, hay un examen especial que se llama una urodinamia, para poder evaluar qué es lo que está pasando, por qué la cirugía no tiene resultado. Porque muchas veces no es solamente que la vejiga esté caída, sino que hay un daño a nivel de un esfínter, es un musculito entre la vejiga y la uretra, que a veces se daña y que eso es lo que hace que aparentemente la cirugía no haya funcionado, pero es que no se está corrigiendo el daño real. Entonces, es muy importante que consulte con el ginecólogo, así como se lo recomendaron, probablemente le van a mandar ese examen para poder evaluar cuál es la causa por la que la cirugía no está funcionando. Doctor Bujanini, nos vamos a saltar un poquito lo que tenemos planteado para ese segmento, pero obviamente, como lo dice Natalia y como lo requiere nuestra televidente, no queremos dejar como que las cosas pasen así sueltas. Hablemos un poquito de la cirugía, insisto en que nos estamos saltando, ahora la desarrollamos más, pero esa es la última alternativa, es el último camino, o también hay otras opciones, además de la cirugía, para que podamos alentar a Doña Luz y a otras pacientes que como ella, de pronto están tan angustiadas. Eso es muy importante y tradicionalmente lo que hemos hecho con las pacientes que tienen incontinencia es cuando la incontinencia es severa, la propuesta es llevarlas a cirugía. Antes de ahí, la propuesta siempre ha sido tratar de hacer los ejercicios y, como decía yo ahorita, aprender a vivir con la incontinencia. Yo siempre he dicho que si hay otras opciones, ¿por qué tener que decirle a las pacientes que aprendan a vivir con eso si lo que les estamos haciendo es afectando su calidad de vida? ¿Qué hacemos con una mujer que lleva 15, 20 años teniendo una incontinencia aguantando eso o eso porque todavía no está de operar, porque el goteo es muy poquito, porque no la afecta tanto? Entonces tenemos que ofrecerle otras alternativas, afortunadamente las hay para tratar de mejorar esa calidad de vida y no tener que llegar a la gran mayoría de las pacientes a operarlas. De hecho, la tendencia hoy en el mundo es ojalá no tenerlas que operar, porque la cirugía tiene riesgos como tal, riesgos por la misma cirugía, por la anestesia, por sangrado, por infección, pero también lo que ponemos normalmente es una malla. Entonces la malla tiene complicaciones a futuro y de hecho hay muchas pacientes a quienes no les funciona. Entonces hay que volverlas a operar como decíamos ahorita. Entonces el tratamiento que nosotros hacemos es un tratamiento con láser, que es un tratamiento de consultorio, que no necesita cirugía, no tiene incapacidad, no genera ningún tipo de dolor. La paciente se recupera, se levanta la camisa y va a hacer su actividad normal. Es un tratamiento que tiene los mismos resultados que tiene la cirugía, pero tiene la ventaja que no hay que llevarla a esa cirugía y correr esos riesgos. Doctor, no hemos hablado de la incontinencia imperiosa, ¿de qué se trata esta? Es una urgencia. Es una incontinencia de urgencia y es la mujer que tiene ganas de orinar, pero no alcanza a llegar al baño. Generalmente es porque la vejiga se empieza a llenar y se desencaena una contracción involuntaria de la vejiga y hace que se salga la orina. Muchas veces o tiene que ir rápido y otras veces es que no alcanza a llegar y se le sale la orina. Entonces se llama una incontinencia de urgencia. Así como la incontinencia de esfuerzo, la causa más importante era porque la vejiga estaba un poquito caída. Aquí la causa más importante es porque la vejiga está irritada, el músculo de la vejiga está irritado o porque hay una infección urinaria. Son las causas más frecuentes. Y a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Aprovechen, cojan el teléfono. Si no quieren dar su nombre, no lo dan, pero aprovechen este especialista que les puede hablar sobre incontinencia urinaria en las mujeres. Y por aquí veo de refiloncito que ya hay llamada. Ana María nos está llamando desde el barrio Boston. Ana María, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. Quería en primer lugar felicitarlos por el maravilloso programa. Y es un tema que realmente nos compete a las mujeres en todos los aspectos. Físico, emocional. Y quisiera preguntarles, cuando una paciente tiene un diagnóstico de diabetes, de hipertensión o anticoagulación, he entendido que se hace la cirugía con láser. ¿Qué riesgo le puede acarrear? Muchísimas gracias. Qué buena expectativa. No, gracias a usted, doña Ana María, por compartir sus inquietudes y también por esa valoración que tiene de nuestro programa. Ojalá le puedan resolver aquí entonces su inquietud. Sí, claro que sí. Lo que dice Ana María es completamente cierto y es muy importante porque las pacientes que tienen algún compromiso de su estado general, bien sea por una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión, son más susceptibles a ser infecciones urinarias. Por ejemplo, las pacientes que tienen diabetes y obviamente la posibilidad de que tengan infección urinaria, perdón, y contienen urinarias, igual que la de la población en general, pero de todas maneras tienen más riesgos cuando se van a llevar a cirugía. Y por eso el tratamiento con láser es una excelente alternativa con ellas porque no hay que llevarlas a cirugía y no corremos los riesgos que pudiéramos correr en ese sentido. Doctor, usted ha mencionado varias veces ya la infección urinaria. ¿Cómo podemos de pronto tener una buena higiene, buenos hábitos para no tener infecciones urinarias? Y Andrés, perdón por la pregunta, pero a usted se le olvidó el tíntico hoy. Ay, sí, señor. Oye, eso se... Me hace el favor, nos tiene castigados. A palo seco es muy duro para igualar. Sí, señor. Doctor, ¿usted nos va a acompañar con café? Yo le recibo agüita. Agüita. Ahí está, perfecto. Entonces, agüita, dos cafés y usted nos responde. Gracias. Bueno, yo creo que desde chiquitos nos maleducan la vejiga, sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando hablo del tema, siempre digo, cuando uno va en carretera o va de paseo, siempre, si el niño dice, tengo ganas de orinar, paramos aquí y tranquilo, orine ahí donde quiera. Pero si es una mujer, lo que le decimos es, espere que tenemos que llegar a donde haya un baño limpio, ¿cierto? Y llegas ahí y lo primero que te encuentras es un baño que no está limpio, entonces aguante porque todavía no puedo hacer pipí. Entonces, tenemos que llegar a otro sitio para... Entonces, esa vejiga queda maleducada desde pequeña. La idea siempre es, ojalá orináramos más que por ganas, por horario. Uno debería orinar máximo cada dos horas para que la vejiga nunca esté tan llena que permita que esa orina se pueda infectar y favorecer una infección urinaria. Eso es una cosa muy importante, es que hay que orinar por horario y no tanto por ganas. Y lo otro, en el caso de las mujeres, son los hábitos higiénicos que muchas veces, sobre todo cuando uno le pregunta a las mujeres si tienen flujo, casi todas dicen, sí, el normal. Lo normal es no tener flujo. Ustedes, las mujeres, se acostumbran a tener flujo, que es distinto. Y la mayoría de las veces ese flujo es producido por unos malos hábitos higiénicos. Cuando yo hablo de malos hábitos, no estoy queriendo decir desaseo, sino que hacen cosas que favorecen el flujo, favorecen la irritación o incluso una infección urinaria. Entonces, si empezáramos como a desglosar de a poquito para no hacerlo muy extenso, lo ideal es utilizar ropa interior de algodón, lo ideal es no utilizar protectores diarios. La toalla higiénica con la menstruación se debe cambiar máximo cada dos, cada tres horas, independiente de que esté limpia o no. Hay que lavarse las manos antes de entrar al baño y después también. Siempre nos educaron lavarnos las manos después de entrar al baño para proteger a los demás. ¿Quién lo protege a uno? En la vida diaria estamos tocando muchas cosas, incluso la misma chapa del baño, el todo. Y con esa mano coge el papel, lo contaminan y el papel va a los genitales. Entonces, eso favorece la irritación. Limpiarse siempre de adelante hacia atrás, nunca de atrás para adelante. Porque la zona menos contaminada es la vagina, la más contaminada es el ano. Cuando se limpian de atrás para adelante, están pasando la contaminación del ano para la vagina. Y esa es la causa más frecuente de infecciones urinarias. Siempre de adelante para atrás. El rasurado que es tan frecuente, cuando la vulva está completamente rasurada, favorece infecciones. Entonces, la idea no es, si uno se pusiera a decirle a los pacientes, no se vuelvan a rasurar o no se vuelvan a poner tangas brasileñas y quedan sin pacientes. Entonces, tenemos que hacer que todas las otras cosas sean tan bien hechas que no genere eso. Las duchas vaginales nunca se deben hacer. A la vagina no debe entrar absolutamente nada para hacer higiene. La vagina tiene unos mecanismos supremamente buenos que cuando hacemos todo esto, se los cambiamos y favorecemos infecciones. Y lo mismo pasa con los jabones íntimos. Yo digo que los jabones íntimos no sirven sino para aumentar el precio del mercado. Porque la diferencia es que el jabón íntimo es más suave y entonces eso hace que si queda entre los labios no irrite tanto. Entonces, ¿cuál es la solución? Echar agua. Cuando ustedes se están enjabonando con un jabón normal y cogen el jabón íntimo, lo que están haciendo es psicológicamente cambiando el chip y dedicándole más a la higiene de la zona genital. Si hicieran lo mismo con el otro jabón y echarle suficiente agua para que no quede jabón, solucionaba el tema. Doctor Bojanini, le vamos a pedir un favor para que podamos resolver un tema. Nos vamos a ir en este momento con los mensajes institucionales. Pero apenas lleguemos, vamos a resolver así muy rápidamente la incontinencia por rebosamiento, la incontinencia funcional y la mixta. Para que así podamos de pronto ayudar a esos televidentes que no saben a cuál de estas corresponde y puedan preguntar en el siguiente segmento. Entonces, ustedes no se muevan de sus televisores y estén muy pendientes en la línea telefónica 268-6033 para que parigüeleen con nosotros aquí. Ya regresamos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y continuamos Parigüeleando con Voz. Y hoy estamos hablando de incontinencia urinaria. Vamos a tener una llamada desde Santo Domingo con don Albán. Muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted, niña? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias. Qué rico saludarlo. Adelante. Niña, para preguntarle al doctor, porque es que no se llama mucho linda era en la noche, me levanto mucho y el día también. Y la señora también le pega lo mismo, también. Sí, señor. O sea que específicamente ya hemos hablado más de la incontinencia urinaria en la mujer. Hablemos de ustedes, los hombres, qué es lo que tienen que hacer. Muchas gracias, don Albán, por Parigüelear con nosotros. Doctor, adelante. La pregunta de don Albán es muy importante porque es una situación muy frecuente que tanto hombres como mujeres, sobre todo con el paso de los años, se tengan que levantar más frecuentemente en la noche. Y eso se llama técnicamente, se llama nicturia, que quiere decir que se tiene que levantar por la noche a orinar. Y en la medida que se vuelve muy frecuente, en el caso de las mujeres hay que descartar una infección urinaria o que tengan el músculo de la vejiga, como decíamos ahorita, que está irritado, se llama una vejiga hiperactiva que puede favorecer eso. Y en el caso de los hombres, nosotros normalmente no hacemos con frecuencia infecciones urinarias, a diferencia de las mujeres, que la diferencia está en la longitud de la uretra. La uretra en la mujer mide más o menos unos 3 o 4 centímetros, la del hombre obviamente es mucho más larga y eso evita las infecciones. Pero cuando la próstata está más grande, eso favorece que la orina no salga tan fácil y eso sí puede favorecer una infección urinaria. Entonces es muy importante que consulte porque si además puede tener la presión alta y está tomando medicamentos para la presión, que muchos de ellos son diuréticos, o tiene una diabetes, también puede favorecer que se salga la orina muchas veces. Bueno, doctor Bojanini, para que no quedemos con pendientes del pasado, háganos un favor muy rápidamente para que ayudemos a esos televidentes de pronto y se puedan ubicar en algunos de esos tipos de incontinencia. Habíamos hablado ya de esfuerzo e incontinencia imperiosa, pero nos quedaron pendientes incontinencia por rebosamiento funcional y la mixta. Muy, muy rapidito para que podamos avanzar. La incontinencia por rebosamiento básicamente se refiere a que la vejiga está muy llena y que empieza a tener salida de orina, pero nunca tienen una evacuación completa de la vejiga. Esa generalmente tiene que ver con que hay un problema neurológico o a veces por dolor. Las pacientes no son capaces de evacuar la vejiga y se les va saliendo de agua por goticas. La mixta habla de que puede presentarse y es lo más frecuente que las mujeres tengan o incontinencia de esfuerzo o incontinencia de urgencia, y eso se llama una incontinencia mixta. Y la otra, decíamos, era... La funcional. La funcional. Lo que pasa es que, digamos que después de los partos, puede ser normal que haya un poquito de incontinencia, pero eso va a desaparecer en el tiempo. Entonces, pero normalmente lo normal es que no salga orina en ningún momento en forma involuntaria. Y cuando las mujeres tienen, por ejemplo, operación de la matriz, cuando les quitan la matriz, ¿hay más probabilidades de incontinencia? Lo que pasa es que antes éramos muy dados a sacar la matriz, el útero, más frecuentemente en las mujeres. Cada vez la tendencia es, ojalá, a no sacarlo, porque el útero sirve como tejido de soporte en la pelvis y hace que todos los ligamentos de la pelvis llegan al cuello del útero. Entonces, cuando el útero no está, favorece que se caiga la vejiga, favorece que se caiga el recto o que se caiga el sitio de donde estaba pegado el útero. Entonces, idealmente, ojalá no haya que sacarlo si está sano. Obviamente, si hay una indicación médica, pues habrá que hacerlo. Bueno, doctor, y aquí ya pasando a otro tema de los que tenemos planteados, pues sería importante centrarnos en los cambios según la edad de las mujeres. Porque entonces aquí, de pronto, los cambios o los avances de la edad favorecen algunas condiciones, no solamente con problemas con la orina, sino desde, obviamente, su fisonomía cambia, cómo se va dando cuando son jóvenes, cuando son adultas y adultas mayores. ¿Esto tiene algunas implicaciones? Claro que sí. Y, de hecho, si fuéramos a decir que antes de los 50 años, una de cada tres mujeres tiene incontinencia. Después de los 50 es más o menos la mitad. Eso quisiera decir que en solo Medellín hay hoy, con esas cuentas, más o menos 420 mil mujeres que tienen incontinencia. Eso es un problema de salud pública, porque es una cantidad de mujeres sin una buena calidad de vida que, además, se gastan unos recursos muy grandes, no solo de ellas, utilizando productos de protección, sino también recursos del sistema, en cirugías y en todos estos tratamientos para evitar todo. Y en mallas, en todo. Entonces, es un hecho que con el paso de los años sí va a aumentar. Y, como decíamos al principio, el parto es la cuota inicial, que es generalmente donde empiezan a manifestarse los síntomas y a medida que van avanzando los años. Y más, si tiene ya otro tipo de enfermedades, como decíamos, hipertensión, diabetes, favorece que sea más frecuente. Doctor, le voy a pedir un favor aquí a Natalia. Ya tiene ahí pendiente la llamada, pero para que dejemos este tema también ahí cerrado, usted ha sido muy enfático en la edad de las mujeres y, sobre todo, que también una de las condiciones es el parto. Eso querría decir, ¿se puede descartar o son casos aislados cuando se produce incontinencia en niñas, en adolescentes o esto no sucede? Sí, claro que sí sucede. Lo que pasa es que hay que definir cuál puede ser la causa. La más frecuente puede ser una infección urinaria o a veces hay un problema neurológico y otras veces psicológico que hace que, por ejemplo, las niñas hacen control de esfínteres a cierta edad temprana, pero de ahí para allá no debería volverse a salir la orina. Hay muchas niñas que siguen teniendo salida de orina, sobre todo en las noches, que se llama enuresis. Y eso hay que estudiar cuál es la causa, si es que tiene un compromiso psicológico o si hay una infección urinaria en ellas. Continuamos, Pari, hueleando con vos, nuestra línea telefónica 268-6033 y tenemos una llamada desde San Pedro de los Milagros. Mónica, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, doctor, ¿cómo están? Muy bien, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Tengo una preguntita, o sea, ¿se le puede llamar incontinencia urinaria al hecho de que en la relación sexual exista la orina? O sea, por decir algo, en el momento de la penetración, sentir como, no sé cómo decirlo, como el chorrito de orina. Eso se le llamaría incontinencia urinaria o coquecería. Muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias a ti por pariwelear con nosotros. Y sobre todo, gracias por ser capaz de manifestar una cosa, una inquietud que para muchas pacientes es muy frecuente, pero que no se atreven a manifestarlo públicamente. Y realmente es así. Uno de los, así como con los esfuerzos se puede salir la orina, también puede pasar durante la relación sexual. Porque durante el orgasmo hay contracción de la musculatura de la pelvis y eso favorece que se salga la orina. Entonces, a veces, o porque tienen la vejiga llena y eso es parte de la higiene. Ojalá cuando fueran a tener una relación sexual hubieran evacuado la vejiga antes de, para que no favorezca que pasen estas cosas. Antes y después, como hábitos, debe ser antes de la relación sexual, evacuar la orina, antes del acto sexual y después del acto sexual y después del acto también limpiarlo con mucha agua, como nos decía antes. Así es. Entre las causas que tenemos para prevenir la incontinencia urinaria, que es dejar de tomar algunos líquidos, ¿o qué podemos hacer? No, lo que pasa es que una cosa es tratar de evitar la salida de la orina para evitar accidentes, ¿cierto? Pero, porque tendríamos que evitar los partos, tendríamos que generar que la gente haga más ejercicio, porque los ejercicios de que es el que hemos mencionado varias veces, normalmente lo que le decimos a las pacientes es que cuando estén orinando, traten de parar la orina, para que aprendan a identificar cuáles son los músculos que hay que contraer. La idea es hacerlo solamente mientras aprenden a identificar esos músculos, porque cuando se sigue haciendo de esa forma, eso favorece infecciones urinarias. Entonces, lo que le decimos a las pacientes es, cuando ya lo aprenda a hacer, así esté cuando está sentada viendo televisión, tejiendo en una visita, contraiga los músculos, ojalá llegara a contar hasta 10. Al principio yo digo que no llegan ni a medio, pero ojalá llegara a contar hasta 10, soltar y volver y hacerlo la mayor cantidad de veces posible. Mientras más lo hagan, más van a lograr fortalecer esos músculos y tener una prevención en este sentido. Bueno, fundamental eso, que seamos reiterativos con este mensaje, doctor. Yo creo que muchas de esas televidentes ya están haciendo este ejercicio y ojalá, vean para y hueleando y se cuidan. Eso no lo deben hacer solamente hoy, sino en las tardes que nos están acompañando. Natalia, usted ahorita le estaba preguntando por causas y de pronto ya habíamos desarrollado mucho, pero ¿sabe qué? Yo quiero apoyarla a usted más que en las causas, en algo que continúa, que nos podemos desplegar un poquito en ese tema, los factores de riesgo que favorecen que una mujer tenga incontinencia urinaria. Para mí, le cuento, como hubiera sido muy llamativo, el hecho de leer datos que no había visto nunca, por ejemplo, el hecho de tener sobrepeso, el fumar, ese tipo de cosas. Las vamos desglosando, Natalia, ¿cómo quiere? ¿Una por una o las...? Entonces, empezamos con cuál, sexo. Muy bien. Bueno, señora. Entonces, aquí nos dice, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir incontinencia de esfuerzo. Aquí ya lo desarrollamos, listo. Entonces, esto... Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, definitivamente. Bueno, eso aquí ya, entonces quedó, como dicen por ahí, chuleado. Chuleado. La edad también quedó ahí ya manifiesta dentro de lo que hemos desarrollado. Pero, yo insisto, con el asunto del sobrepeso, ¿qué tiene que ver el sobrepeso con la incontinencia urinaria? Lo que pasa es que al tener sobrepeso, obviamente, la grasa abdominal va a lograr hacer mayor presión sobre la vejiga. Entonces, al hacer algún esfuerzo, hace que se genere más fácil la incontinencia. Y además, muchas veces, estas personas no tienen el ejercicio frecuente y están más relajados la zona de los músculos de la pelvis y va a favorecer la incontinencia. Y otro factor de riesgo es las personas que fuman. ¿Por qué? El cigarrillo, todos conocemos que tiene muchas complicaciones en el organismo, pero hace también que los tejidos estén más débiles. La oxigenación de los tejidos no es la misma y entonces va a favorecer que los músculos de la pelvis estén más relajados y también favorezca la incontinencia. Bueno, y esto también habíamos visto por aquí antecedentes familiares. ¿Eso puede ser también de generación en generación? ¿Esto se da de esa manera o no? Lo que tiene relación con la familia es la laxitud de los tejidos, la relajación, o sea, el que sean más propensas a tener los tejidos más laxos, más relajados. Perfecto. Entonces, por este lado, ya finalizamos con los riesgos. Y vamos cerrando este bloque, Natalia, con otras enfermedades. ¿Cómo se asocian otras enfermedades a la incontinencia urinaria? Ya lo habíamos mencionado sobre todo con el tema de la hipertensión y la diabetes, porque la diabetes no solo produce... Ahí directamente, solo con la diabetes. Sí, la diabetes produce un daño vascular y neurológico. Entonces, así como compromete el riñón, compromete los ojos, igual va a favorecer que desde el punto de vista neurológico la vejiga no responda igual y favorece una incontinencia urinaria. Y con la hipertensión, no solo la enfermedad produce lo mismo, sino que también al tomar medicamentos, los diuréticos, va a favorecer también que haya salida de orina. Estamos parigüeleando sobre incontinencia urinaria con el médico ginecólogo Juan Fernando Bojanini. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos sobre la incontinencia urinaria en las mujeres. Les habíamos dicho que esta línea está abierta siempre para ustedes. 268-6033, 268-6033. Y tenemos llamada de televidente. A ver, yo intuyo, porque ya el nombre es Luz Marina desde Guayabal. Todas son nuestra doña Luz Marina, pero esta es doña Luz Marina la que nos llama siempre. Sí. Un abrazo, qué rico volverla a escuchar. Está bueno. Estaba perdida. Estaba perdida. Natalia y Andrés y el doctor Juan Fernando, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, doña Luz Marina, ¿cómo ha estado? Muy bien, excelente, muy bendecida por el señor. Qué bueno escuchar eso. Y muy contenta de poderme comunicar otra vez con ustedes. Y nosotros felices de que usted se comunique. Cuéntenos. Ay, tan bonita al desacuerdos de que nos encontramos allá. Claro, le pregunté allá bailando, bailando en la biblioteca. Sí, señora. Y he invitado hoy para allá otra vez. Me parece muy bien. Pero para allá para ustedes. Aquí la esperamos con los brazos abiertos. Dios quiere, sí. Bueno, doña Luz Marina, aprovechete que sea la especialista. Y otro abrazo, usted bien fuerte. Eso, muy bueno, muy caluroso este abrazo que usted da, Andrés. De verdad que lo admiro mucho. Lo quiero, lo respeto y lo admiro mucho. Y nosotros a ustedes también, doña Luz Marina, de verdad. Y a Natalia también, de verdad que sí. Tan bonita. Muy bonita, de verdad que sí. Los llevo en mi corazón y para mí son muy importantes y los llevo en mis oraciones. Sí, señora. Muchas gracias. Ay, tan lindo. Bueno, aprovechen. Mire que es que para hacerle la pregunta al ginecólogo. Sí. Mi papá tiene 87, bueno, ya hay por el lado del hombre, otra vez. Sí, señora. Mi papá tiene 87 años. Él no es hipertenso, él no toma ninguna clase de medicina para nada. Mire que es muy bendecido también. Porque nadie somos de buenas, sino bendecidos. Les enseño. Mire que entonces, lo único que se toma es un remedio de limón con ajo. Y él se toma una cucharadita por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche cuando se va a acostar. En el día, él orina lo normal, no así de seguido. Y por la noche, cuando se acuesta, se levanta hasta cuatro veces a orinar. ¿Eso qué es, doctor? ¿Eso es incontinencia o debido a qué? Que Dios me los bendiga. Un abrazo y feliz tarde parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos y aquí le va el suyo bien fuerte. ¿O yo? ¿O la queremos mucho? Doctor, respóndele, por favor. Es muy importante la pregunta porque obviamente no es incontinencia, simplemente él se está levantando más veces en la noche porque tiene deseos de orinar. Muchas veces es porque toma mucho líquido en el día o antes de acostarse, entonces es en la noche cuando se le va a manifestar el deseo de orinar. Y otras veces es porque puede tener, como mencionábamos ahorita, la próstata un poquito más grande y eso también le genera la sensación de ganas de orinar. Pero ahí lo más importante es descartar que no esté haciendo una infección urinaria que de alguna manera pudiera generar o desarrollar esa necesidad de levantarse a orinar por la noche. Bueno, doctor, ya muchos televidentes, muchos televidentes se estarán preguntando, bueno, no quiero más tener esta incontinencia urinaria, estoy cansada, quiero volver a salir. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas? ¿Qué tratamientos se pueden hacer en este momento? Yo creo que hay que ser muy claros en que la gran mayoría de las pacientes que tienen incontinencia urinaria tienen solución y distinto a lo que decíamos antes cuando aprende a vivir con ella todavía no está de operar, más del 98%, o sea, prácticamente todas las pacientes que tienen incontinencia pueden ser susceptibles de hacer algún tipo de tratamiento para mejorar la condición y que no tengan la pérdida de orina. Tradicionalmente lo que se ha hecho es una cirugía en la que se vuelve a poner la vejiga en su sitio, decíamos que la incontinencia es forza porque la vejiga se cayó, entonces volverla a poner en su sitio para que no tengan esa incontinencia, normalmente lo que se hace es poner una malla para volverla a poner en su sitio y que sostenga que la vejiga no se baje. Aparecen ciertas tendencias que dicen que ojalá no haya que operarlas, que ojalá se dejara la cirugía como último recurso porque la cirugía como tal tiene riesgos, la malla tiene riesgos en el largo plazo y que muchas de esas pacientes hay que volverlas a operar. Entonces, además de la cirugía, la recomendación de hacer los ejercicios, una terapia de piso pélvico dirigida no solamente a los ejercicios en la casa sino también dirigidas por un profesional, una fisioterapeuta experta en el tema que nos ayude a manejar la musculatura y que aprendan a contraer adecuadamente. Pero aparecen otras opciones que puede ser el láser que afortunadamente nos permite tener los mismos resultados que se tienen con la cirugía. De cada 10 pacientes que se operan en cirugía, 8 mejoran. De cada 10 a quienes les hacemos láser, 8 mejoran. O sea que la respuesta es la misma, la gran diferencia es no tenerlas que llevar a cirugía y no correr los riesgos, la incapacidad y todas estas cosas. Lo que hacemos en el consultorio con láser es un procedimiento, no es una cirugía, es un procedimiento que se hace a través de la vagina en el cual el láser por estímulo de calor estimula el colágeno para que se contraiga y de esa manera hace que la vagina vaya a estar un poquito más estrecha y volver a poner la vejiga en su sitio. Eso es el resumen sencillo de lo que es el tratamiento y lo que nos permite es haciendo tres sesiones, una cada tres semanas más o menos, cada sesión dura unos 20 minutos, lograr volver a poner la vejiga en su sitio y que no vuelva a haber la pérdida involuntaria de orina. ¿Y esto cuánto dura? ¿Usted se hace este tratamiento y cuánto tiempo va a estar bien y no tiene que volverse a hacer el tratamiento? La mayoría de las pacientes desde la primera sesión notan la diferencia, alguna necesitan la segunda o la tercera para notarlo y el efecto dura más o menos alrededor de un año pero se hace mantenimiento ya no de las tres sesiones sino una sola sesión cada año para lograr mantener el efecto. Si lo dejamos perder del todo tenemos que volver a empezar pero la idea es hacer un mantenimiento así como cuando con cualquier equipo con el carro con la nevera la lavadora hay que hacer el mantenimiento aquí también hay que hacer mantenimiento con el tratamiento. Doctor Bojanini pero entonces este tratamiento también creo que ahí se están preguntando los televidentes y las televidentes específicamente con voz ¿quiénes son las candidatas para hacerse para hacerse este tratamiento con láser? ¿todas podrían si tienen incontinencia urinaria o hay algún perfil o algunas condiciones para que puedan asistir a este tipo de tratamiento? Obviamente incontinencia urinaria de esfuerzo ¿cierto? o sea la incontinencia de urgencia no mejora con el láser ni tampoco mejora con la cirugía esa incontinencia de urgencia es un tratamiento que es más de tratamiento medicamentos porque si es una infección urinaria hay que tratarla si es la vejiga que el músculo está irritado hay medicamentos para eso entonces incontinencia urinaria de esfuerzo ojalá que no tengan ninguna complicación pues que digamos que tenga un daño del esfínter que mencionábamos ahorita aunque con láser también podemos mejorar eso pero en el tratamiento común porque prácticamente ni con la cirugía muchas veces mejoran este tipo de pacientes entonces pacientes jóvenes tienen mejores resultados que las pacientes de edad aunque con ellas también tenemos buenos resultados pero en general cualquier paciente que tenga una incontinencia urinaria de esfuerzo bien evaluada y descartando otras causas se lo pudiera hacer doctor prácticas sexuales como por ejemplo la penetración de vibradores u otros aparatos juguetes esto puede hacer que la persona se vuelva más y que le dé incontinencia urinaria o esto no tiene nada no tiene nada que ver la vagina es completamente elástica y así como es capaz de estirarse en el momento del parto así no vuelva a su condición normal pero durante una relación sexual la penetración del pene o de los juguetes y todas estas cosas nunca hace una dilatación forzada de la vagina como para que genere problemas no tiene ninguna relación bueno doctor ya vamos llegando a los últimos minutos del programa creo que un poquito más de un minuto o sea que se tiene como menos del minuto 30 segunditos para que saque esas conclusiones para los televidentes de pariboleando con voz muy fácil lo primero y lo que existe es al principio reconocer que la incontinencia urinaria no es muy frecuente pero no es normal que la gran mayoría de las pacientes tienen solución con cualquiera de los tratamientos sea con cirugía sea con el láser sea con la terapia de piso pélvico pero tiene solución en la mayoría de los casos doctor Juan Fernando Bojanini muchísimas gracias por paribolear con nosotros y como dice Luis Alirio Calle vuelva para mí fue un placer estar aquí rico poder compartir con ustedes en un programa y obviamente educar a las pacientes y estoy dispuesto a volver cuando me inviten muchas gracias y nosotros agradecidos con usted pero también con los televidentes que tanto queremos que diariamente nos acompañan Natalia si se nos acaba el tiempo pero tenemos mucho más en Pariboleando con vos esta semana mañana nos vamos para Plaza Mayor para una feria dedicada a todos los estudiantes la feria más grande de estudio en la ciudad de Medellín no se muevan de sus televisores que nosotros seguimos aquí en Telemedellín siempre con vos chao chao